Hola, mi nombre es Celeste Balsa, soy de Concepción, Tucumán. Bueno, esta es mi primera experiencia en triatlón. Empecé realmente a correr hace exactamente un año y no sé cuántos meses, hace septiembre del año pasado, empecé a correr por primera vez y hace dos meses a nadar y hace menos de un mes en bicicleta. Realmente es única, se me erizan los pelos, una experiencia hermosa, a todo el mundo lo recomiendo. Y antes era una fumadora empedernida, se puede, así que vamos a la gente que quiere dejar de fumar, que realmente vale la pena y acá estoy, tengo 43 años y estoy muy feliz. Y muchas gracias a Sergio Centeno porque es un buen entrenador y te incentiva a salir todos los días a hacer este lindo deporte. Muchas gracias. Gracias.